En Valencia, como sabéis, lamentablemente ha ocurrido en La Habana, esta hace aproximadamente ahora mismo casi un mes y ha arrasado el territorio, por lo que se han aplicado medidas de emergencia para solucionar el problema. El PP ha cogido estas medidas de emergencia y lo que ha hecho es repartir un montón de dinero entre sus amigos y amigas. Una de las primeras cosas de las que ya hemos hablado aquí es como el Partido Popular ha dado ya varios millones de euros, en este caso ya varias decenas, a empresas muy cercanas, algunas de ellas incluso afectadas por casos de corrupción, en algunos casos salpicadas, en algunos casos están siendo investigadas por la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y ahora nos ha sorprendido con otra medida que va un poco en esta línea y es la eliminación del límite salarial en el Consejo. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, actualmente los funcionarios y altos cargos del Consejo tienen una limitación salarial. Esta limitación es de 78.222 euros, que es el salario del Presidente, y un máximo de un 15% adicional. Es decir, nadie puede cobrar más de unos 92.000, 93.000 euros anuales. Que no parece poca cosa, no parece poco sueldo. Pues Mazón, para intentar paliar un poco el desastre, sobre todo un desastre que ha arrasado con su imagen, aparte de con buena parte del Horta Sud, ha empezado a cortar cabezas en el Consejo, para intentar un poco salvarse en una estrategia que es bastante fallida, ya que todo el mundo sabe que el máximo responsable era Carlos Mazón, que de hecho decidió mantener el mando sin subir el nivel de alerta a 3. Pese a eso, pues bueno, ha cortado bastantes cabezas de gente, en este caso las de Nuria Montes, la impopular consellera que habló tremendamente mal a las familias que esperaban recoger los cuerpos de los fallecidos, y Salomé Pradas, que era la máxima responsable de emergencias y que el día de la dana se enteró a las 8 de la tarde que había un sistema de emergencias para avisar a la población. De hecho, el aviso de emergencias se envió a la población a las 8 y 12, cuando la dana hacía horas que había caído por toda Valencia y estaba golpeando prácticamente en uno de sus picos máximos. Pues bueno, Mazón ha despedido a estas dos mujeres, ¿vale? Aparte de algunos cargos más. Así, este martes el nuevo Conseil tomaba posesión del cargo con cuatro nuevos consellers y nuevos cargos con unos perfiles más técnicos, teóricamente. Y de paso, como quien no quiere la cosa, Mazón ha colado la eliminación del límite salarial. Actualmente, como os he comentado, pues eso, como máximo podías cobrar unos 92.000 euros. No está mal, ¿vale? No está nada mal. Pues bueno, ahora los nuevos altos cargos, y estos son consellers, secretarios autonómicos y ciertos asesores de alto rango, ya no tendrán esta limitación. Es decir, podrá ficharlos y mantenerles cualquier otro sueldo que tuvieran o el nuevo sueldo. La realidad con esto es que tú puedes coger un funcionario que por alguna razón tenga un sueldo más alto. Y claro, aquí tienes un límite cuando lo pasas a Valencia. Pues ahora mismo ya no lo tendrá. Podrá seguir cobrando lo que cobraba o un salario superior. Esto, pues no sé, parece una medida muy poco necesaria en tiempos de crisis. Yo dudo bastante de la importancia de esta medida como una medida de emergencia. Claro, ¿qué ha dicho el PP para excusarse con ella? Pues bueno, que esta medida la hace porque es que claro, lo que quiere es fichar a los mejores, fichar a los mejores perfiles. Y para eso, pues claro, necesita unos salarios gastronómicos. A mí como excusa me parece floja. A mí como excusa me parece bastante floja. Me parece una manera más bien de recompensar a sus amiguitos, de recompensar a la gente cercana al PP. Y al fin y al cabo, hacer algo que nos tiene un poco acostumbrados, que es a repartir el contribuyente entre la gente más cercana, la verdad. Porque ahora, es eso, los nuevos altos cargos no tendrán estas limitaciones. Por lo tanto, Mazón sí que seguirá cobrando su salario, pero nuevos cargos podrán seguir cobrando bastante más. Como os imagináis, pues bueno, claro, es que en 90.000 euros al año pensar que eso no es suficiente, como nos comentan aquí por el chat, pues es una locura, ¿no? Es estar en otro planeta. Y bueno, por supuesto, la oposición ha sido bastante crítica con esta medida, ¿no? De si, oye, sin tiempos de crisis lo que hacía falta era esto y lo que necesitaba para coger esos perfiles técnicos, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del PSPV, con su portavoz José Muñoz, que ha pedido, pues bueno, ha pedido echar para atrás esta maniobra y que, por favor, que Mazón tenga la misma rapidez para ayudar a los efectos de la dana, que para subir los sueldos de su gobierno. Eso ya sabemos que no pasó. De hecho, tuvo cuatro días que nadie sabía exactamente qué estaba haciendo Carlos Mazón, excepto rechazar ayuda allá afuera. Pero sí que sabemos que hacerlo. Básicamente, lo que está haciendo el PP, nosotros aquí compartimos un poco la visión del PSPV, es que está aprovechando la crisis para hacer contratos a dedo y para ganar dinero. Entonces, algo muy típico. Y, pues bueno, eso, el Partido Popular ha seguido defendiéndose, que esta reestructuración, lo que quiere hacer es eso, perfiles técnicos para adaptarse a la peor dana del siglo. Yo dudo de que por 100.000 euros al año no pueda escoger a gente muy capaz y posiblemente mejor para intentar solventar esta crisis, ¿vale? De hecho, ahora mismo, y al frente de muchas crisis, no ha habido gente con dineros astronómicos que no han sabido hacer absolutamente nada. La parte más positiva, quizás, de todo esto y de la que hay que hablar es de la caída del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Es decir, la mayoría de encuestas, la práctica totalidad de encuestas que se han hecho en la región, lo que marcan es una caída consistente del Partido Popular. La mayoría de encuestas marcan cómo el Partido Popular baja, cómo el PSOE sube ligeramente y cómo tanto Compromís como Vox suben bastante. Algunas encuestas también marcan una ligera subida de SALF, que no le da para entrar, etcétera, etcétera. Este nuevo escenario que dibujan las encuestas es interesante porque la subida de Vox en ningún caso equivaldría a lo perdido por el PP. No se podría reeditar el gobierno de derechas. Está claro que queda mucho tiempo para las elecciones y, lamentablemente, la gente tiene la memoria muy corta, pero es una buena señal y, sobre todo, marca un poco la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué percibe el pueblo valenciano? Tiene las responsabilidades políticas de lo que ha ocurrido. Porque esto ya lo estamos viendo en las manifestaciones. Es decir, aquí en Valencia se han hecho dos tipos de manifestaciones. Una, que iba contra Carlos Mazón, ¿vale? Es decir, se celebró exclusivamente bajo el título para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Y luego una dimisión, una manifestación, que fue una semana después y que pedía la dimisión de Carlos Mazón y de Pedro Sánchez. La primera manifestación tuvo 130.000 personas, como mínimo. Fueron más. Los números de la delegación, que siempre suelen tirar por debajo o hacen sus números dependiendo de ciertos cálculos. Por el mapa y la cantidad de gente que se veía, parecen bastante más de 130.000 personas. Pero cojamos el número como bueno, porque la manifestación que hubo la semana siguiente para pedir la dimisión de ambos, fueron 300 personas. O sea, fue una puñetera risa de manifestación. No hubo falta ni cerrar la calle, ¿vale? Para la manifestación convocada por la extrema derecha. Que al final acabaron, pues, con cánticos nazis, que van ya con sus banderas de Franco, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el pueblo valenciano tiene bastante claro que es la responsabilidad. Y el PP no va a soltar el poder, ¿eh? Es decir, el PP lo que está viendo es que va a hacer mucha caja, ¿no? Ya la primera petición que hizo Mazón, de pedir 30.000 millones al gobierno central para reconstruir Valencia, señala que esperan gestionar mucho dinero. Y ese dinero ya sabemos que se va a dar amigos. Es decir, por ahora, la mayoría de empresas a las que ha dado contratos a dedazo de emergencia son empresas implicadas en la Gürtel, en casos de corrupción del PP, investigadas por la Guardia Civil. Un auténtico escándalo que el PP va a ver como una oportunidad. Desde aquí seguiremos un poco auditando toda esta trama que ya vuelve a oler como el antiguo PP de Valencia que tuvo que salir de aquí escopeteado y que perdió la región durante ocho años, cuando los valencianos, tras depositar, lamentablemente, la confianza muchos años en esta gente, vieron que habían robado hasta el cobre con obras faraónicas, con desfalcos, que de hecho acabaron, como por ejemplo el antiguamiento de Valencia, que el PP se quedase sin grupo porque todo el mundo estaba siendo juzgado y el PP los expulsó a todos, menos a uno de sus concejales. O sea, una trama que afectó a decenas de concejales y todos sus asesores. Un auténtico escándalo que lamentablemente parece que ya se ha olvidado, pero bueno, el PP siempre nos demuestra que sigue siendo el Partido Popular.